¡Suscríbete! Luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara la revinculación entre los miembros de la familia Sena, César Sena escribió una carta escrita de puño y letra, donde solicita la posibilidad de volver a reunirse con sus padres cada 15 días, y habla de deterioro físico y psicológico y de violencia mediática. En su misiva, dirigida al juez de garantías en turno, solicita por derecho propio, es decir, de manera directa, sin intermediación de su abogada, la posibilidad de recibir visitas por parte de sus padres cada 15 días. Empleado, el mismo protocolo de seguridad que se utilizó el pasado 14 de diciembre, fecha de sus cumpleaños, y el 21, última vez que vio a Merenciano y a Marcela Acuña, sus padres. Según señala en su escrito, este pedido estaría amparado por la ley 24.660 del decreto 3.611 barra 1997, artículo 70 al 74, como argumento para retomar la revinculación, señala la mala salud de sus padres y el deterioro físico y psicológico provocado por las condiciones de detención. Además, apunta a una supuesta violencia mediática a la que serían sometidos desde que se encuentran privados de la libertad. Reiteramos entonces, en estas últimas horas, se ha conocido, la carta tiene fecha del día de ayer, dice así, en el encabezado martes 26 de diciembre, y se ha anexado en la mañana del día de hoy al extenso expediente de la investigación y del caso de Cecilia. Reiteramos entonces esta carta de puño y letra que ha escrito en las últimas horas César Sena desde el interior de su celda, pidiendo, además de puño y letra, la revinculación con sus padres y la visita de los mismos, tanto de Marcela como de Merenciano, cada 15 días a su celda.